¡Es el evento de La Línea del Ahorro! ¡Está sucediendo ahora en United Nissan! ¡Recibe nuestra sonota Línea del Ahorro en el Centra! ¡La Línea del Ahorro en el Altima! ¡La Línea del Ahorro del Titan E-Roll! ¡Maneje a casa un Altima por solo 149 en mes! ¡Maneje un Centra por solo 88 dólares al mes! ¡Y justo tiempo para la escuela! ¡Obtenga una tarjeta de regalo de 50 dólares de Target o Walmart! ¡Por solo una prueba de manejo! ¡United Nissan! ¡Hemos vendido más Nissan en Nevada que nadie! ¡Suscríbete al canal!